Decenas de motociclistas despidieron a Jorge Edilberto Alemancerros, de 37 años, quien fue asesinado la mañana del viernes 7 de junio cuando salía de su vivienda en la colonia Delgado de Cojutepeque, en Cuscatlán. La víctima iba a recoger a su hija para llevarla al colegio cuando fue interceptado por hombres desconocidos que les dispararon. Según las autoridades, el hecho se pudo de ver a que el hombre se había ido a vivir con una familiar a una zona donde opera una pandilla rival de la zona donde habitaba antes. Alemán era mecánico y miembro de la junta directiva del club de motociclistas Club Bikers Cuscatlán. Según sus familiares, no había recibido ninguna amenaza por parte de grupos criminales. La policía aún no ha realizado ninguna captura por el asesinato. Con imágenes y reportes